¿Qué es la ley? Y a los empresarios foranos les ponen una alfombra dorada, por ahí dijeron alguien, y a los empresarios locales nos ponen las tachuelas, ¿no? Entonces, ese tema hay que verlo bien porque también hay una falta de empleo, que también hay que apoyar a esas personas que quieren poner sus empresas para que haya un desarrollo económico fuerte. Entonces, pero se necesita ver de qué manera se apoya a los empresarios locales en la misma medida o mejor que los empresarios locales. Entonces, esa es una de las principales cuestiones. Hay que desarrollar el empleo aquí. Los gobiernos no generan empleos y desafortunadamente en Durango la mayor cantidad de empleo lo da el gobierno. Entonces, nosotros, y ahí no te genera riqueza. Entonces, lo que tenemos es que hacer, dar las facilidades a los empresarios locales y a los que quieren ser empresarios para que instalen sus empresas. ¿Esa ley traerá contemplada la dimensión de los empresarios para que instalen sus empresas? Sí, ahí viene también, este, hay que ver eso y si no lo vamos a ver por aparte, lo que es la mejora regulatoria. Y la mejora regulatoria, pues es la agilización de trámites, no nada más empresariales, sino en todos los trámites que se tengan que hacer. Entonces, vamos con esos dos temas que creo que son buenos para Durango. Estamos en casi de los últimos lugares en el sistema de apertura. Entonces, esos temas los tenemos que empezar a cambiar. ¿Tiene que estar en otro lado de maquilador? Sí, pero ese es un empleo, es hasta cierto nivel de empleos. Nosotros requerimos otro tipo de empleos. Por ejemplo, a los profesionistas. Los profesionistas se nos están yendo, se van a otro lado porque no hay ese tipo de empleo. Entonces, las empresas que deben venir también, hay que ver qué tipo de empresas son las que se van a instalar. Porque, por ejemplo, las maquilas, ese empleo incluso ya empiezan a pelearse una maquila con otra por los empleados, porque es un cierto nivel de empleo. Entonces, hay que irnos al otro. Eso es también lo que tenemos que ver.